¡Gravísimo accidente! Deja llorando y con el corazón roto, Alec Baldwin. Vamos a platicarlo aquí, cómo estuvieron las cosas y hasta dónde van las investigaciones. Impactante, pero Rodal sigue echando bronca. A ritmo de Tacos con Belinda sale de las greñas con Universal Music, su disquera de distribución. ¡Buenos días, Luis! ¿Cómo estás? El día de hoy, este lunes, que aquí está Frito. Frito, ¿cómo estás tú? ¡Muy bien! Muchas gracias. Con mucho gusto de escucharte y saber y ver que nos están viendo y escuchando. Un montón de gente, por favor, no nos abandonen. Denos suscripción, denos palomita, denos campanita. Y por favor, extraño a Claudia. Fíjate que yo, Luis, me puse esta blusa para que no extrañemos a Claudia. Porque Claudia, como vive allá en la ciudad de la eterna primavera, siempre trae sus blusitas así. Yo dije, pues voy a poner una para que parezca que algo, alguna reminiscencia de Claudia y casa que queremos tanto, por supuesto. Pero tuvo un asuntito que arreglar y por eso no está aquí, pero pronto, por supuesto, estará de vuelta. Aquí estamos Luis Magaña y yo para platicar este lunes. Me da muchísimo gusto ver y escuchar que estás bien. También, mi querida Lupita, y sobre todo sorprendidos con esto. Estaba yo leyendo de lo de la luna roja que nos ha traído tantas transformaciones atmosféricas y de fenómenos meteorológicos. Pero yo la verdad es que me parece impresionante cómo la luna puede influir tanto en nuestro ritmo y fórmula de vida. O sea, ayer por la madrugada en España estaban en llamas, literal, en el área de La Palma, porque el volcán volvió a hacer erupción, pero ahora sí con furia tropical. O sea, se llevó de paso casas, coches. Bueno, una fábrica completa se incendió al paso de la lava porque hubo dos, ¿cómo se dice? Dos salidas de lava que no estaban activas. Y bueno, qué barbaridad, me parece trágico. Fuerte, ¿no? Pero además también un balcón, un balcón, un volcán en Japón empezó a hacer erupción también. Como que hay mucha fuerza de la Tierra saliendo ahorita. A ver, yo no soy ni astrónoma, ni soy astróloga, ni soy, que son por supuesto dos cosas distintas. Una es una ciencia, por supuesto, y además no lo soy. Pero sí creo que esta fuerza de atracción que existe entre los planetas, que somos absolutamente energía, todo lo que está aquí, energía, los cambios, el cambio climático, las transformaciones que ha sufrido este planeta a causa de la contaminación y la capa de ozono y todas las demás cosas que hay que decir. Por supuesto que están causando cosas, y no sé decir ser vidente, porque el otro, a ver, y dice, no sé qué, que va a temblar. Pues ya sabemos que va a temblar y ya sabemos que van a explotar y ya sabemos que el mar se está comiendo a la Tierra, está comiendo las costas. Pero eso, fíjate, nunca dijo vidente Gore, o sea, Al Gore, el que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, nunca dijo soy vidente y el mar se va a comer a la Tierra, a las costas. Pues no era vidente y era cierto, y los científicos también, pero bueno. O sea, hagamos lo que podamos nosotros, por este, oye, el otro día yo me quejaba aquí, ¿te acuerdas? De que no hay botes de basura en la ciudad de México. ¡Es cierto! Y entonces pregunté a una persona de la delegación y le dije, oye, ¿por qué no ponen botes de basura? Porque dijo, hemos puesto botes de basura y la gente viene a traer la basura de su casa, a dejar, este, televisiones rotas, o sea, vienen a meter basura que no corresponde a la basura de la calle. Bueno, pues también tienen razón, pero bueno. Ay, te encargo. Estamos perdidos, no, no estamos perdidos, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. En general, sí somos una ciudad y un país con unas situaciones de urbanización bastante extrañas. A mí me tocó este fin de semana, por azar desde el destino, ir a Valle de Bravo, a Tequesquitengo y a Cuernavaca, tenía yo cosas que grabar de trabajo. Y este, y te das cuenta que, o sea, si le toca ir a una persona con capacidades diferentes, o sea, con un problema de ceguera o con un asunto de sordera o con una silla de ruedas, o sea, no hay manera, ¿eh? No, es complicado. No pueden pasar para ningún lado en esas ciudades. No, pero además aquí de por Silvis, donde sí hay rampas, los coches se estacionan. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir con este optimismo que nos está caracterizando este lunes. Este lunes, oye, ya es el último lunes de octubre, el próximo lunes ya es día de muertos. Se nos fue, se nos fue el año, eh, bye. Aparte ya el próximo lunes estaremos en otro horario. Sí, es cierto, hay cambio de horario el próximo lunes, qué padre, que es el horario que me gusta, que se hace de noche muy pronto. Así es. Me gusta. Que es el horario original, es el horario original de este país, pero bueno, de esta ciudad por lo menos. Oye, porque el norte se rige distinto. Oiga, a ver, entonces el fin de semana, primero había salido una nota de Mariana Rodríguez, que es la influencer, esposa de Samuel, no me acuerdo, Samuel no me acuerdo cómo se llama, García Garza, no me acuerdo, el nuevo gobernador de Nuevo León, perdón. Perdón que no me acuerde del apellido. Pero entonces, pues resulta que fue al DIF. Y para animar a los niñitos, para animar a los niñitos, bien, les llevó a Gloria Trevi, bien, esto está muy bien. Es justo la imagen que necesitan, sobre todo las niñitas del DIF. Y no es porque, a ver, a mí, insisto, reitero y digo, me gusta la música de Gloria Trevi, la considero una mujer sumamente talentosa, sí la considero con una mucha personalidad. Eso es, su trabajo es incuestionable. Pero, pero sí es cuestionable su relación con los menores después del caso en el que estuvo. ¿Cómo lo ves, Luis? No, definitivamente, sobre todo, sabes que a mí, a mí, he de decirte que a mí, honestamente, me súper caga, así, me zurra, ver cómo entran en operación limpieza de imagen cuando se requiere. Y siempre van sobre las mismas cosas, o sea, ni siquiera le ponen un poquito de creatividad, ¿no? Como ahorita Gloria trae problemas porque está señalada por, este, por, por evasión fiscal y por, y por un asunto ahí extraño de, de dineros que no tienen origen preciso y, o sea, y hay un desmadre porque esa es la realidad. Con todo y que ella se amparó y que pararon la bronca y que el marido fue a, a este, a acudir a las personalidades que conoce en gobernación. Con todo y eso, la investigación existe. Entonces, antes de que se pusiera la cosa ruda, hicieron lo que hacen siempre en la oficina de Gloria, ¿no? Cuando ella empieza a tener algún problema controversial que la puede poner en el ojo del huracán de manera negativa, inmediatamente la convierten en Santa Gloria, la dadivosa. Y entonces aparece con niños con cáncer o como en esta ocasión que fue a visitar a los niños del DIF o va a regalar juguetes a, a este, a Ciudad Neza o este, o aparece en el borde de Sochiaca desde su, desde su camioneta aventando caramelos. O sea, es una desesperación por hacer exactamente lo mismo siempre, tratando de cubrir una imagen, pues que ya más se lo da, es imposible. ¿Creen que a todo mundo ya se nos olvidó quién es? Yo entiendo a los fans, Luis, que se enojan y nos dicen de cosas. Yo creo que aquí nadie odia a Gloria Trevi, son las cosas, son los hechos, es lo que hay, es lo que hay. Que sí atraviesa una demanda contra Televisión Azteca en la que probablemente ya lleve la ventaja, que no sabe, yo la verdad no, sería incapaz de opinar sobre eso porque no sé cómo va, la verdad es que no sé cómo va. Pero no es odio contra Gloria y tendrá razón en algunas cosas y tendrá razón en otras, pero pues la señorita o la señora Mariana Rodríguez, como que no, le atinó a la personalidad. También Tatiana es de Monterrey porque no la llevó a ella. Exacto, y ella es la reina de los niños, pero además también creo que, o sea, el decir una cosa de Gloria no quiere decir que no entiendas que la Trevi arriba del escenario y a la hora de la composición y la interpretación musical es una máquina de talento, o sea, una cosa no está la otra. Lo que pasa es que como uno no es fan, no puedes ver solamente una arista de todo lo maravilloso y positivo que tiene, porque por supuesto que lo tiene, sus letras son atractivas, es una mujer inspirada, talentosa, que se ha recompuesto y levantado después de caídas estrepitosas, claro. Pero eso no quita la otra parte de la moneda que no tenemos para qué vivir, o sea, yo realmente creo que esa historia de cómo me conmueven y hay los niños y yo los abrazo y todo, o sea, por favor, a mí me ha tocado verla en vivo cuando no te le puedes acercar pero ni a 10 metros porque ya te aventaron, ¿me entiendes? Es cierto, es cierto, totalmente, hay que ser coherentes, pero bueno, entonces luego la influencer Mariana Rodríguez, que pues ella sí asumió como primera dama, también se volvió tema porque visitó a los niños con cáncer y eso está muy bien, eso está muy bien, de corazón o no, para los niños es un aliciente. Claro. Y entonces a un pequeñito que está perdiendo el pelo por las quimios lo animó y ella se cortó un mechón de pelo y lo cual, oye, recibió muchísimas críticas porque no se rapó, no entiendo por qué la gente tiene que criticar, o sea, si alguien está haciendo lo mejor que puede, pues oye, por lo menos aplaudele que se cortó. Oye, a mí sí me dolería cortarme el pelo de pronto, así, pues claro que sí, yo no entiendo, tú viste que la hicieron pedazos. Sí, que aparte me parece totalmente injustificado porque, o sea, a ver, tampoco vas a dar al gusto de los demás o a quitar al gusto de los demás como estén las cosas, ¿no? O sea, si tú quieres o no puedes o eso fue lo que te nació en este momento, o sea, ¿cuál es el problema? Como por qué tienes que explicar o hacerlo a gusto de la señora Claudita o de la señora Moniquita o del señor Juanito o del señor Alfredito. O sea, si a ellos no les gusta o no les parece bien, bueno, pues cuando ellos estén en la trinchera y en la posibilidad de hacer su propia labor en un lugar específico, que lo hagan como quieren. O sea, en ese momento que saquen su rasudado y que se quiten los cabellos hasta públicos, ¿no? Pero vaya, la imagen fue horrible, pero si Gloria decidió cortarse un mechón y eso fue lo que le nació, pues me parece empate. Mariana, sí, pero sí, la verdad es que luego hay gente que está inconforme con absolutamente todo, todo, todo. No, yo no entiendo, se me hacen como robots que están, a lo mejor son robots que están así, pero bueno, eso fue lo que pasó con la nueva goberna, no, con la nueva esposa del gobernador, primera dama del estado de Nuevo León. Y bueno, fue la comidilla del fin de semana. Pero aparte, el DIF se ha convertido en el estandarte de todas las primeras damas para convertirse en canonizables, ¿no? Menos una. Bueno, sí, que a ella le pareció más bonito poner una casa blanca. No, 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 menos una, la que se dedica a cantar, la que dijo que ella no iba a ser primera dama, la que dice cognitividad, ella dijo que no va a ser primera dama y tampoco atiende los asuntos del DIF. Fue terrible, porque bueno. Te encargo. Pues, pero bueno, oye, y entonces, oye, nos despertamos hoy con esta noticia de que dos cadetes de Linares tuvieron un accidente, venían regresando de su presentación en Guanajuato, si no me equivoco. Así es, Lupita. Fíjate que, o sea, en realidad, para mucha gente que tal vez no es precisamente seguidora de la música regional mexicana, no le puede resultar muy familiar la imagen y la trayectoria de los cadetes de Linares. Pero no perdamos de vista que es una institución musical familiar con más de 30 años de existencia, que han grabado infinidad de discos y que durante años y años han llenado todos los lugares importantes en la República Mexicana y fuera de ella con conciertos. Les costó mucho trabajo reintegrarse a la vida productiva de los conciertos porque, pues, como a ellos y a muchos otros, pues, mucha gente que trabajaba ya no trabaja con ellos porque, pues, obviamente empezaron a dejar de tener fechas y automáticamente la gente tiene que buscar otras opciones. Y a los cadetes les pasó lo mismo, por ejemplo, que a gente como a los tucanes de Tijuana o a los tigres del norte, que buena parte de su staff, pues, ya no está. Entonces, es como volver a acomodar al que ponía las luces, al que traía los instrumentos y todo. Entonces, entre la gente que cambiaron están los que hacían la logística de transporte, que trabajaron con ellos por veintitantos años, según me explicaba el manager de cadetes. Entonces, pues, como que a lo mejor no tienen la familiaridad o el estilo, la fórmula, un accidente le puede pasar al que ya estaba, al que entró, al nuevo y al que siga, ¿no? Bueno, desafortunadamente son asuntos del destino, pero se terminaron embarrando en un muro de en una barra de contención en la carretera cuando venían de regreso. Aparentemente de una presentación en la madrugada del viernes, o sea, trabajaron la noche del jueves y venían de regreso la madrugada del viernes, que ya desde ahí la decisión no me parece muy atinada, ¿no? O sea, vienes cansado de trabajar y aunque no seas tú el que maneja, pues eres parte de la gente que viene ahí y ese tipo de conductores de los autos, pues trabajan las mismas horas que tú, ¿no? O sea, porque te llevan de un lugar a otro. No, claro, claro. Es igualmente agotador. No se explican qué fue lo que sucedió la, la, este, el, el, el parte de los peritos dice que venía en sentido, este, como comiendo raya, para ser precisos, en una, en una carretera, otro automóvil que no alcanzó a, este, a, a evadir al, al, al auto, a una camioneta en la que venían tres de los integrantes de los cadetes, incluido el, 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 el líder. Y el hijo del líder, que se encuentra grave en un hospital, porque él venía en la parte de adelante, entonces le tocó el impacto directo. No alcanzaron a esquivarlo cuando este señor venía comiendo raya, que aparentemente dicen que era un camión de redilas que se quedó dormido el conductor. Y pácatelas, o sea, les tocó el súper trancaso. Ellos ya hicieron un, un, este, un comunicado oficial explicando que todos están bien, que aparentemente no hubo nada grave. Ah, qué bueno. Y que solamente el hijo del, del líder, que es este, Homero Junior, se encuentra, pues, no muy bien. Y que les dicen los médicos que no, que no va a haber consecuencias graves, pero que mientras tanto, pues, ya está, como, como llaman, es, es este, pronóstico delicado, ¿no? Ah, ok. Oye, fíjate que es que esos accidentes en la carretera, yo no sé si te ha pasado, pero cuando tú traes mucho sueño o estás cansado y los que vienen junto a ti se duermen. Sí, no va a ir. Olvídate, olvídate. Y aunque abras la ventana y te entren pingüinos y hielitos y lo que tú quieras y el aire acondicionado, te duermes, te duermes. Manejar con sueño es peligrosísimo, peligrosísimo. Pues, qué grave, oye. Y hay carreteras, además, como, como la Federal o como hay otras, la Federal de México, Cuernavaca, que no es tan peligrosa, pero es de un solo sentido para, de, 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 nada más dos carriles. Sí son peligrosísimas esas de manejar cansado ahí. Manejar cansado no está bien, pero luego, no, hombre, qué tragedia. Pero bueno, qué bueno que están bien y qué bueno que no les pasó nada. Oye, y, bueno, no, ya cambiando de tema, porque esta es otra cosa. Yo había dicho aquí que, ¿te acuerdas que yo había dicho que Lidia Ávila no había aceptado mucho dinero que le habían dado para trabajar en Sal el Sol? Lidia Ávila no había declinado porque, pues, ya venía la gira de OV7 y yo me reí. Dije, ja, 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 nunca para el dos mil veintinueve. Pues, total que sí, que ya, pues, ya, ya, ahora sí ya están en serio y porque ya hubo reconciliación. Que está bellísimo porque aparte, o sea, fíjate que no cabe duda que poderoso caballero en dos dinero, ¿no? O sea, uno se puede pelear con lo que sea, pero con el éxito y la chequera, nunca. O sea, si tú puedes estar tal vez malhumorado, que fue el caso de Lidia, de Mariana, de Ambalia, con este, con Ari, porque las cosas en Bobo Producciones con Ari Boroboy, pues, no eran precisamente transparentes. Y entonces, a la hora de hacer cuentas de giras, hay por ahí dineritos que nunca quedaron claros. Entonces, rompieron relación con Bobo y deshicieron irse con lo CESA. Pero ellos tenían como ese resquemor que no se había resuelto, ¿no? Así como de, bueno, pues, sí, ya pasó, pero yo sigo como que un poquito incómodo. Entonces, cuando se quisieron volver a sentar a negociar para armar esta nueva gira, que fue como por ahí de agosto que quisieron hacerlo, pues, nomás se reunieron por Zoom para salir de las greñas otra vez. Entonces, volvieron a distanciarse, según me cuentan, se dejaron de hablar. Ari se fue a vivir a Estados Unidos porque aquí aparentemente no estaba teniendo las oportunidades que tenía por allá y quería que sus chavitos estuvieran un rato de aquel lado y todo, ¿no? Entonces, como que se dejaron de hablar un rato y de repente, por iniciativa del propio Ari, deciden volverse a reunir. Después de que ya se habían aventado todo tipo de cacayacas interpersonales en medios, ¿no? Que si tú, que si yo, que si fuiste, no, 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 no. Y, este, se reúnen y en ese Zoom, fíjate que a ritmo de billetazos se volvieron a hermanar. Fíjate, qué bonito. Cuando hicieron cuentas y les dijo Ari, mira, a lo mejor no somos los mejores amigos y no volveremos a hacer unas hermosas y épicas cenas como las que hacíamos en casa de Mariana, pero lo que podríamos ganar si hacemos la gira del aniversario junto con el disco y la serie y un documental, pues asciende más o menos a tanto por cada cosa. Tanto por el documental, tanto por el... Y, este, y dijeron, no, pues entonces yo creo que sí hay que querernos otro ratito. Bien, best friends forever. Oye, y es que además con razón Lidia no aceptó. ¿Perdón? Con razón Lidia no aceptó, porque la verdad por mucha lana que le hubieran ofrecido. Oye, aunque yo sé, el otro día me enteré que Luz María Zetina gana y gana muy bien, no me explico aún por qué. Pero además de que hay que, como tú dices, hay que hacer cita para que vaya a trabajar, hay que hacerle una petición, pues es la que más gana del programa de Sal y el Sol. Te juro que yo preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo queda? Pero bueno, pues sabe, negociamos. Los de OV7 ya después de que se reconciliaron empezaron a cantar, te quiero tanto, tanto. Pero con los billetes de dólares aquí, tanto. Claro, yo creo que esa misma cantidad que le están pagando a los María Zetina, que es mucha, por cierto, mucha, mucha, pero mucha, le estoy diciendo mucha, debe ser lo que va a ganar con Timbiriche Lidia Avila, mucho mayor. Por supuesto, por supuesto. Porque aparte, tú sabes, así, ahí te llevas no solamente lo que cobras por hacer el concierto, sino que ellos trabajan a taquilla en porcentaje. Entonces, se llevan la lana que cobran, más porcentaje, más merchandising, porque venden un montón de cosas, lo que viene siendo que se lleve usted la taza, la sudadera, la playera, la gorra, el silbato, llévelo, 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 lo que usted quiera de OV7. ¡Ay! Y ahora van a sacar un merchandising especial por el aniversario de 32 años. ¡Guau! Pues entonces sí les conviene, sí les conviene. Lidia, hiciste bien, hiciste bien porque a la lana nadie está peleado con su dinero nunca jamás en la vida. Oye, ahorita que dijiste sale el sol, Lupita, me acordé que me di a la tarea, dado que platicamos de esto aquí, de ver la brillante participación de Juan Soler Valls en este programa. O sea, qué cosas épicas sus conducciones. O sea, unos comentarios de un nivel. O sea, era así como de, por piedad, córtale mi chavo. O sea, de eso que no te auxilias ni de lo que te escriben en el prompter, para la gente que nos ve y nos escucha, en las cámaras te ponen texto para que te vayas guiando en cuanto a lo que dices y hay quienes lo leen textual y hay quienes se guían con eso. Bueno, pero si ni con eso puedes, está cabrón, ¿eh? Bueno, yo también lo estaba viendo hoy, verdaderamente. Sí, mira, ya no es porque sea, no es una animadversión espontánea. No, a mí ni me cae bien ni me cae mal, pero no es un buen conductor. No es un buen conductor. Tampoco creo que le haya caído muy bien a Carlos Arenas que esté ahí Juan Soler, nomás porque sí, volviéndose el líder, que no lo va a hacer porque por naturaleza no puede. O sea, no lo tiene, no lo trae, pues. Claro. Sí, es que creo que está en la lista, Lupita, de esas tantas personas que les toca, por suerte, caer en la televisión y hacer conducción, que, o sea, alguna vez me lo decía un productor de Telemundo, pero me dice, hay gente, me decía, es que mira, mi amor, hay gente que aún cuando les pongan aquí un letrero que diga, soy el mejor conductor del mundo, no te va a convencer ni dormido. No hay manera. Es que es cierto, es cierto, es totalmente cierto. O sea, quien no lo tiene, pues no lo tiene. Y Juan Soler puede haber sido actor o es actor, todo lo que tú quieras, no es un buen conductor. Ahora, pues, yo creo que tanto el programa de Pisa y Corre como el programa de Sale el Sol, cada vez están desvirtuando más lo que eran. O sea, me parece muy, muy curioso que de Pisa y Corre, que era un programa que tenía un muy alto nivel de audiencia con Nacho, ya lo comentamos aquí, con Nacho Lozano, que tenía un público muy de izquierda, pues pongan dos conductores a sustituirlo, dos periodistas, un periodista y una conductora a sustituirlo, como una periodista y un conductor a sustituirlo cuando son de una corriente totalmente distinta. Pero bueno, eso ya lo habíamos comentado aquí. Hay que seguirlos viendo para poder seguir comentando. Yo ya vi ahora MasterChef, que me gustó. Yo quiero que gane Tony Ballardi, que no está aquí Claudia para comentarlo, pero es lo máximo de señor porque se ve que le vale madres, todo. Le da igual, le da igual, se ríe de todo. Me cae muy bien. Ya me gustó MasterChef, lo vi el viernes. Oye, y entonces, a ver, yo vi un pedacito del video de J Balvin, que este cuate es como, él camina sobre arenas moverizas, cada paso que da se va hundiendo y hundiendo y hundiendo y haciendo amigos, haciendo amigos, haciendo amigos. Y entonces sacó en su video dos mujeres de raza negra arrastrándose como perro. O sea, ¿cómo? Sí, no, no, no. Me pareció terrible. Hoy escuchaba a Joana de Gaviestro, opinaba igual como pienso yo, que es J Balvin, es de las personas que lanza lo que tiene que lanzar, crea polémica y después dice, ay, bueno, perdón, fue sin querer. Pero ni siquiera debió haber hecho el video, ni siquiera debió haber hecho el video. ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Yo sabes qué pienso, Lupita? O sea, digo, yo obviamente a J Balvin lo traté hace algunos años cuando a mí me tocó vivir en Estados Unidos. Y su familia tenían un departamento casi a la vuelta de donde yo vivía. Entonces nos encontrábamos con frecuencia en el supermercado y todo. Pero yo quiero decirte que él soñaba con vivir lo que está viviendo. Me lo dijo varias veces. Él quería ser polémico, controversial, conocido, que lo siguieran, que lo asediaran. Ese era su sueño. Y creo que lo consiguió. Solamente me parece que la estrategia es repetitiva y equivocada. O sea, hacer controversia a lo pendejo, en lugar de ayudarte, te quema. Claro. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece que no puedes ir de racista a la semana siguiente elitista y a la que sigue ya tenías tal vez otro viso y ahora quieres hacer algo de pedo con las diferencias sexuales y después con los pobres y los ricos y a la semana siguiente con política venezolana y colombiana y después antisemita. O sea, es demasiado complicado. Yo creo que está desvirtuando no solamente su talento, sino sus opciones y posibilidades. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le dé la gana sobre lo que le parezca divertido. Pero si lo haces con la doble intención de que se haga pedo, la estrategia termina por agotarse. Y en mi opinión es lo que le está pasando. Es que puede ser transgresor y puedes opinar distinto y lo que tú quieras, pero lo que no es como tú dices, lo que no es atinado es tomar posturas que son ofensivas, que son, es como declararte nazi, bueno, o sea, no seas estúpido, o sea, eso no es ser transgresor, eso es ser estúpido o ser, no sé, ¿no? Puedes ser de izquierda, no sé, tenemos muchos famosos que tienen cierta postura política, que tienen, los tenemos y se puede discutir. O con respecto al lenguaje incluyente, ¿estás de acuerdo? Claro, puedes ser, pues puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso está bien, es una posición, pero de ninguna manera estás agrediendo a nadie. No, y aparte... Y él agrede. Y aparte también tampoco ha resultado productivo para su carrera, porque, o sea, yo me entero a través de mis cuates, porque, o sea, imagínate cuánta gente no conocí en 17 años trabajando por Estados Unidos todos los días de mi vida. O sea, me entero por gente de allá que además no le ha resultado productivo, porque él tenía, por ejemplo, el ofrecimiento de hacer con Bad Bunny y, este, una gira. O sea, iban a hacer Bad Bunny y otros dos raperitos que van comenzando con este, con J. Babin. Y dada la controversia y todo el pedorrero en el que ha estado metido, y por supuesto que se peleó con Bad Bunny y con otros, ¿me entiendes? O sea, se le cayó. Y las contrataciones para él solo, él solo por sí mismo no llena lo que podría llenar con los otros. Estamos en una época de alianzas. Los artistas han tenido que hacer alianzas entre ellos para poder sobrevivir a la pospandemia. Y entonces, si no te sirve promocionalmente lo que estás tratando de hacer de ruido, quiere decir que el ruido está equivocado. Claro, no, claro, no estás haciendo sonido, estás haciendo terrible, un ruido mal. Muy tonta sus estrategias, perdón, los fans de J. Balvin, y a lo mejor tiene muchos o tres, me da igual, pero la verdad no me parece que tenga una estrategia atinada ni nada por el estilo. Oye, a ver, cambiemos de tema porque este día, este fin de semana también, se suscitó un asunto con la ANDA. Y, pero, ¿por qué no hablas primero de cómo fue el origen? Esta es una historia con nombre que nos va a decir Luis, que es el origen del pleito entre Cantinflas y María Félix. A ver, eso yo no tengo idea. Dímelo. O sea, varios jueves al mes, soy voluntario para ir a la casa del actor y leemos cuentos, jugamos dominó, este, jugamos mímica, ya sabes, o sea, son muy divertidos los ancianitos y yo siempre he pensado, digo, con todo respeto para quien no lo considere igual, que los ancianos son una fuente inagotable de sabiduría. Lo es, lo son. Me encanta aprender de ellos, los disfruto mucho, porque son artistas. Entonces, o sea, tú no sabes lo que es jugar mímica con ellos. Se caracterizan, hacen desmadre, brincan. Es una joya. Entonces, hay una ex, bueno, en aquel tiempo las vedettes se llamaban tiples porque hacían carpas y hacían números musicales y cantaban. Tú te acordarás de la gatita blanca, de, ya sabes, de esa época. Hay una señora que me pidió no identificarla porque, aunque tal vez a las generaciones, ni siquiera a la mía, nos resulta conocido su nombre, ella prefiere pasar el anonimato, ¿no? Está en la casa del actor y me contó que cuando ella era joven, estamos hablando de 1947, 1957, que eran los años en los que ella estaba, pero durísima, ¿no? Que le estaba pegando a todo lo que da a los teatros de revista y hacía giras y cantaba y dice que trabajaba con Pedro Vargas y con Agustín Lara, que hacía giras con Luis Aguilar y con Jorge Negrete y todo, que se hizo muy amiga precisamente de Cantinflas, que es el fundador de la casa del actor. Entonces, que en aquel tiempo, Cantinflas era muy amigo de Dolores Olmedo y de María Félix y muy amigo de... ¿Dolores Olmedo o Dolores del Río? Perdón, Dolores del Río, ¿de dónde saqué Dolores Olmedo? De Dolores del Río y que hacían unas tertulias espectaculares en el auditorio de la casa del actor que las organizaba Rosita Quintana y la señora Katy Jurado. Imagínate el casting, Lupita, ¿no? Pero dice que ella siempre estaba ahí y que a ella le consta que María Félix y Cantinflas eran muy amigos, que hacían bohemias juntos, que cantaban, que bailaban, o sea, que tenían una amistad muy cercana. Pero de repente, María se casa con Jorge Negrete, con quien Cantinflas había tenido un desaguisado marca ACME en una asamblea de la ANDA porque Jorge estaba incriminando a Laura Palmer, que era una gran actriz de aquel tiempo, porque había hecho un incumplimiento de contrato en una película en la que Jorge había tenido que ver y la habían sancionado en la ANDA. Entonces Cantinflas la defendió, ellos se enemistaron y total, Laura y Jorge, la señora Palmer y Jorge, volvieron a ser amigos y Cantinflas y Jorge nunca más volvieron a hablarse. Entonces Negrete y Cantinflas peleados. En esa época se enamora María Félix, amiga de Cantinflas, se enamora de Jorge Negrete y se terminan casando, como todos nosotros lo sabemos. Entonces, a partir de ese momento María se empieza como que a desmarcar de Cantinflas, ya no tienen una relación cercana, de hecho, empiezan a no tener relación y dice mucha gente que no se hablaban, que no platicaban, que se encontraban y era como muy frío. Y la gotita que derrama el vaso es un día que la revista Life, que en aquel tiempo era mucho más importante que ahora y no porque ahora haya perdido peso, sino perdió tal vez trascendencia, invita a Cantinflas, a María Félix y a la señora Olmedo, hacer una portada como los más famosos latinos y mexicanos en el mundo. Y lo sientan en un jardín de la casa del actor sin saber que María y Mario Moreno Cantinflas estaban peleados. Entonces, María constantemente decía que se reacomodaran, que trataban de hacer las fotos más casuales, que imagínate nada más dos divas de ese tamaño y en medio Cantinflas, ¿no? Pero a la hora de las fotografías, pues María le decían a ver, abrácense, pero como que se saludan, pero como que interactúan, como que... Y María así. Y dijo yo no solamente no voy a voltear a verlos, sino que este es mi lado y me sentaron mal, así que yo no voy a voltear. Y sale... O sea, la foto es icónica, por ahí la van a encontrar en Google si la buscan, porque haz de cuenta que están la señora la señora Dolores del Río y el señor Cantinflas como riéndose, platicando entre ellos en perfil y María como esfinge este... ¿cómo se llama? Inicia, viendo al horizonte. Entonces, a partir de ahí, el jalón de greñas en la anda, pues ya se hizo tradicional, porque pues es normal, imagínate los egos. Claro, hay mucho ego y mucha vanidad. Claro. Mucho ego, mucha vanidad, mucha sensibilidad entre los artistas, por supuesto que lo reconozco, pero lo que está pasando en la casa del actor es terrible el día de hoy, porque ahora resulta que según entiendo y según afirma Jorge Ortiz de Pinedo que es una persona preocupada, tú lo sabrás, muy preocupada por la casa del actor y por las personas que están ahí, por los viejitos. Y entonces dice que la anda quiere dar un golpe de estado y apropiarse de la casa del actor y que entonces están organizando una protesta a todos los actores para que vayan a firmar en contra de los cambios estatutos y van a buscar un amparo. O sea, ese pleitazo entre actores está muy dramático, muy dramático. Me parece muy triste, Lupita, porque además tú no sabes la ternura, la emoción, la pasión con la que los viejitos viven el día a día. Hay uno que pinta espectacular, otra que borda, una que les está montando una pastorela, o sea, son artistas. Oye, vamos a ver esa pastorela, yo quiero ir a verla. Fíjate que lo dramático de algunas personas o lo triste o lo lamentable o lo insensible de muchas personas es que en aras de conseguir cierto poder, en aras de conseguir ciertas cosas, no tienen, no se tocan el corazón por los, como ellos les llaman, daños colaterales. Los daños colaterales son personas, son personas que sienten, son personas que tienen un alma, que son importantes, todas las personas son importantes. Así que ojalá eso del anda se componga, porque si es una tristeza que se abandonen, que les hayan quitado el dinero de la anda y que no se los, de la casa del actor y que no se los han devuelto, pero bueno. Oye, ¿y qué pasó? A ver, este es un pleito que tiene Christian Nodal, que es un súper vendedor de discos, que es un súper cantante, que es el novio de Belinda, bueno, es al revés, Belinda es la novia de él, o es lo mismo para que no empecemos con... Vaya, son novios entre ellos y ya. Y entonces, ¿qué se pelea con Universal Music? Pues es que mira, este, el papá de Nodal tiene una compañía disquera en la que Christian ha grabado como artista independiente por muchos años. Conforme fue creciendo la carrera de él y otros cantantes que representa el papá, hicieron una alianza de distribución con Universal Music en la división regional. Lo cual había funcionado muy bien, porque cuando tú haces eso, es como cuando Pepe Aguilar se alió siendo artista independiente con Sony. Les resulta importante porque con las relaciones que tienen las disqueras, pues les hacen mayor convocatoria de medios, les hacen, este, ruedas de prensa, tour de medios, este, fotografías, televisión. Entonces, como que les es un poco más fácil lograr el impacto promocional con un acuerdo de distribución? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tú me promocionas y yo te doy una parte de las ventas, punto, ¿me entiendes? Y entonces todos ganamos. El problema es que desde el año antepasado, antes de la pandemia, el papá de Christian estaba renegociando con Universal Music la posibilidad de renovar contrato de distribución, pero las cosas no estaban saliendo muy bien porque ellos no estaban conformes ni con lo que habían ganado ellos, me refiero a la disquera, ni con lo que habían ganado de la distribución que habían tenido durante tres años anteriores, ni el papá de Christian estaba conforme con el desarrollo profesional que había obtenido tras la distribución de Universal. Entonces, ya sabes que ahí empiezan de multiplicarlo por dos, sácale raíz cuadrada, pero entonces cuánto llevas tú y yo, cuánto y ya. Entonces, no salieron muy bien y se suspende la negociación porque viene la pandemia y porque además Christian no tenía nada que distribuir ni Universal como distribuirlo, o sea, no había producción nueva. Entonces, ahora que Christian saca el nuevo disco, el papá de sus pistolas decide no hacer la distribución con Universal, sino hacerla él solo porque además para estas alturas del partido ya no los necesita. No perdamos de vista eso, ¿no? Ya no lo... Se han cambiado las cosas, claro. Entonces, tratando de amarrarse el dedo para no meterse en un problema legal porque Universal reacciona y le dice, a ver, no se te olvide que tenemos un contrato, entonces el papá los demanda por incumplimiento de contrato y se arrancan los chingadasos a mil porque pues ahí sí ya vamos sobre abogados y quién fue y pégale, pégale, que ya fue y yo no fui, ya sabes, entonces no están muy de acuerdo y obviamente estamos hablando de millones y millones de pesos. Claro, ¿cuántos discos vende? ¿Cuánto vende? Bueno, no discos porque allá no se cuenta así, pero ¿cuántas descargas tiene Christian Nodal? ¿Cuántos conciertos? Está muy cañón. O sea, sacó una canción hace cuestión como de mes y medio y lleva más de 250 millones de descargas solo en iTunes, o sea, más Spotify, más, ya sabes, más YouTube, más los, o sea, estamos hablando de cantidades multimillonarias, entonces aquí el alegato es de, a ver, si teníamos un contrato como ¿por qué me brincas? y los otros, pues porque no me ayudaste y porque no me echaste una mano, entonces se han cabronado, Christian agarra su Belinda y se van a chingar unos tacos a Mazatlán, pues ¿cómo no? pues bueno, pero bueno, a ver en qué acaba ese pleito, a ver en qué acaba ese pleito, pero pues bueno. Ay, te encargo. Ni hablar. En cambio, en cambio Belinda, no la quieren en ninguna compañía, o sea, no hay manera, por más que le han buscado, no le encuentran, o sea. Oye, es que yo creo que es inconstante, ¿no? Pues es que es talentosísima, a mí me parece brillante. No es, no es. Cada que graba algo me resulta interesante, su voz es maravillosa, la ves en el escenario y este, y lo hace muy bien, pero en el momento, en el que baja del escenario, ahí comienza el conflicto, o sea, hay controversia, hay desmadres, se esconde, no hablas, o sea, así no se puede, para poder tener un hit musical y que te apoyen en las compañías de distribución, digital, en la radio y todo, pero tienes que aparecer, tienes que hacer. O sea, para que te apoye el público, tienes que ser un poquito más cercano, ¿no? Claro. Yo creo. Exacto. O sea, porque por más que tengas fans y te quieran mucho y tú seas muy talentoso, si no tienes una estrategia adecuada para permitir el acercamiento, te ven tan lejos que no te compran. No, pero además, cuando, si tú cantas y tu carrera se basa en otros asuntos, en otros temas, pues, como, qué chiste, ¿no? ¿Como para qué? ¿Como para qué? Para eso están las Kardashians. ¿No? ¿No? Oye, y entonces resulta también que, es que estoy, perdón que siempre tengo aquí el acordeón, porque acuérdense que yo y la memoria no nos conocemos, porque a poco me ha pasado aquí que tengo notas y luego digo, ay, ay, no la dijimos y la había muerto. Hiciste un live con Araceli Arámbula después de que nosotros aquí el jueves, no estabas tú, pero hablamos de ella, yo había opinado y lo sigo opinando porque me reclamaron en los comentarios que te desdijiste, no, no me desdije yo sigo opinando que si no quieres que vean a tus hijos de ningún lado pues le hagas como Michael Jackson y le pongas una mantita en la cabeza, una bolsita o no lo saques o les pongas una chamarra encima, algo una máscara si quieres eso lo sigo opinando, de eso no me desdigo, lo que sí creo es que estuvo mal que una reportera o cualquier persona ajena a tu coche, te abra la puerta yo me moriría de terror, es más no te ha pasado que vas en el semáforo y de repente te toco había una viejecita ahí en Vitualesio Robles que vendía mazapanes, a mí me encantan los mazapanes, pero a veces iba yo distraída y cantándola y de repente te toca la ventana te mueres del susto te mueres del susto, ahora imagínate si además está tu hijo atrás y te abren la puerta, pues claro a la edad que tenga tu hijo, aunque tenga treinta años, te dijo, pues claro te da miedo que alguien abra la puerta, punto totalmente fíjate que estuvo muy chistoso hiciste un live con ella estuvo muy, sí, muy chistoso porque este el sábado entre muchas cosas que tuve que hacer de trabajo en un momento venía yo de regreso de este de Cuernavaca, México y este y ya ya sabes que la entrada se pone brutal o sea, pero brutal entonces este ya sabes que vienes en viaducto Tlalpan y en eso y en eso te entra una una alarma en el teléfono y yo dije ay, qué raro lo abro de Instagram y veo a Ara en este en vivo y por aparte le mando un mensajito de este de de voz en el WhatsApp y le digo oye, qué guapa te ves qué cagados están tus parches porque traía unos parches porque venía en el coche para prepararse para dar función en Houston con este porque los hombres aman a las cabronas que está haciendo con Anastasia y con Mauricio Ockman andan de gira en Estados Unidos y este y me dice sí, me voy a chingar unos mariscos al restaurante que me dijiste que no sé qué y en eso estábamos cuando de repente veo que sigue con su en vivo de nuevo se le cortó y volvió a entrar y cuando ah, pasa eso me llegó una invitación y yo dije ay, no, qué oso o sea hay 12 mil personas viendo ahí y yo vengo he hecho una garra de trabajar pero dije pues chingues o tal que ¿no? entonces me meto a live bueno, nos moríamos de la risa o sea platicando de puras babosadas del tiempo del CEA pero que si los que si los fans pero que si la gira que si les ha ido re bien que si el sold out y de repente me dicen oye y muchas gracias diles a este a las señoras de historia en historia a Claudia y a Lupita y al público y a ti por entender mi posición creo que todo mundo haría lo mismo defender como león a sus cachorros sí, claro fue el único pero nadie puede abrirte el coche nadie puede que no manches ¿cómo crees? y aparte esto ya agarró una dimensión terrible porque a esta muchachita que ni siquiera sé bien cómo se llama este que es la que abrió el automóvil pues ya se la chisparon de grupo imagen que es donde estaba haciendo corresponsalía en Los Ángeles en el periódico donde estaba también ya se deslindaron o sea es que es muy delicado yo no sé en nuestro país qué pasa cuando alguien hace algo así pero en Estados Unidos es súper penado en cualquier lugar del mundo debe ser muy penado como alguien se mete a tu casa sin que o sea ¿cómo? eso no se puede eso no está bien como nadie puede leer tus correos como nadie puede abrir tu correspondencia como una invasión terrible y una inseguridad terrible y ya después Ara me dijo que se iba a echar los mariscos y que le había gustado mucho el lugar que le había sugerido en Chicago y que este porque ya sabes que a mí háblame de tragazón y yo te puedo informar de todos los lugares y hay unas las mejores pizzas que yo he probado bueno casi de las mejores de las mejores pizzas que he probado están en Chicago por supuesto y no qué bárbaro no 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 en Chicago y en París también hacen unas pizzas que te mueres pero bueno la verdad es que sí a lo que voy es que me decía que estaba muy contenta que le estaba yendo muy bien y yo como que traté de sacarle un poquito más de conversación y este y me puso en privado no no de eso no porque le dije algo así como oye y este y si es cierto que vas a hacer novela con Televisa y me escribió no eso no entonces entiendo que el no eso no significa si estoy negociando normal a lo mejor la traducción es no me preguntes porque estoy negociando y me apestas el pedo oye lo que está dice aquí que mi compu dice que mi internet está inestable así que si me trabo o algo me perdonan pero esperemos que esto siga funcionando bien pero fíjate que esto de las telenovelas me parece algo muy el viernes que estuve porque yo este fin semana lo tuve de viejecita si tuviera cuatro gatos los habría tenido encima pero tenía porque el pobre estaba aburrida y me hubiera dicho pinche humana tan aburrida vieja pero bueno pero así con cara de que huele al ratito nos vamos al parque pero bueno el viernes en especial que estaba el día así frío y demás me quedé viendo tele me aventé unas novelitas desalmada de plano no porque con la protagonista yo no puedo yo entiendo a los cinco millones de mexicanos que no les importe que esta mujer sea arbitraria delincuente que le haya robado el equipo a un fotógrafo no entiendo tampoco a los medios de comunicación o a los reporteros que sabiendo lo que ella le debe a este fotógrafo sigan apoyando el trabajo de esta mujer pero esa no la vi pero si vi otras cosas me aventé la rosa de Guadalupe me aventé Masterchef me aventé todo veo que o sea televisión azteca está padre sus tres capítulos que tienen de amor en custodia todo está muy bien y demás pero lo que creo que no es muy seguro es que vuelvan a hacer telenovelas eso está como muy lejano si van a repetir telenovelas pero así como que van a ser novelas no van a ser series así es series pequeñitas cortitas y chiquitas lo cual está bien y que se vayan reactivando lo cual me parece muy bien pero lo que sí sabes que no puedo ver ese exacto entiendo que es un exitazo pero a mí no me gusta y bueno y Lupita y este y ahora sabes con qué vienen en televisión azteca digo yo sé que no les va a gustar que lo cuenten porque lo tenían como secreto pero pues mi pecho no es bodega y últimamente me vale madre este van a ser un bailando por un sueño versión Walmart o sea van con todo con todo el elenco de diferentes programas de las emisiones entre matutinas y despertinas entre noticieros y entretenimiento de lo que tienen al aire a un a un concurso de baile una cosa que entre más lo veo o sea porque aparte van a poner por ejemplo a Juan Manuel Martínez que es el que hace el noticiero de las ocho de la mañana a bailar van a poner a este a dos de al extremo a bailar o sea la idea en general no es mala ahora hay que ver la realización porque o sea esto ha funcionado en algunas otras compañías porque tienen el elenco muy fuerte acá con gente que no conocen les va a pasar lo mismo con la máscara que ayer destaparon a los dos y dices ay que bueno eso te iba a decir a ver yo yo no vi la máscara yo no vi la máscara la verdad la vi una vez ya fue suficiente para mí pero igual volvió a pasar lo del primer capítulo lo del primer programa destapan al famoso y cual ya después me metí ah es conductora de deportes de TDN y tiene 400 mil seguidores en Twitter está muy bien pero pues para mí no tengo es más no me acuerdo ni del nombre y el otro quién era no sé el otro era Faisy que sí pero te pones a ver y dices a ver no sé los prefería con máscara prefiero que guarden su anonimato oye pero entonces en esto de las novelas me puse a ver una que se llama SOS me estoy enamorando es la primera vez que la veo y sabía perfecto en nada más de verla supe quién era quién cuál era cuál era sí qué le había pasado y qué le va a pasar y en qué va a terminar es que ¿sabes qué tiene el asunto? es que ya son tan predecibles es un lugar tan cómodo para muchos productores de novela y yo no entiendo al público si son capaces de ver cosas como el juego del calamar si son para ver The Maid como la hemos comentado aquí si son capaces de ver Your Honor que es otra serie que está en Apple TV muchas series maravillosas que están online que están en plataformas y entonces se ha vuelto un público exigente ¿cómo es que siguen viendo telenovelas que son predecibles 100% predecibles? tan comunes no necesitas ni siquiera haber estudiado un mínimo de literatura ni escritura ni guion cualquier persona que haya visto por lo menos tres telenovelas se sienta ahorita a ver mucho mejor es La Rosa de Guadalupe fíjate como dice el dicho estoy totalmente por razones va mejor esos programas pero es que también tiene mucho que ver o sea yo no sé Lupita tú qué opinas pero creo que el relato del melodrama y la fórmula de presentación a partir de que las series se han convertido en predominantes en la televisión privada y de distribución digital en plataformas ha cambiado la forma en la que vemos también lo que siempre se hacía como clásico tal vez antes ya no nos gustaba pero ahora ya no lo toleras o sea porque ves o sea ves un relato y un estilo de contártelo y lo comparas con el otro y dices no hombre qué flojera no y es que además te voy a decir las mismas los mismos argumentos que son digo existen una serie de argumentos que son los de siempre los clásicos y demás y sobre esos argumentos se escriben las historias y se cuentan de una manera distinta está bien pero esos mismos argumentos hay que cambiarlos por ejemplo no puedes comparar ninguna novela con el cuento de la criada por ejemplo exacto que es una distopía dentro de un gobierno de ultraderecha que se apodera de Boston y demás y eso es una misma un mismo argumento pero una historia en un contexto totalmente en fin debían ser un poco más originales porque por eso la gente aquí nos dice no comenten novelas porque qué hueva y la verdad ahora que tienen razón no pero aparte pero aparte en serio mira o sea si te pones a ver las cosas con calma ahora que mencionaste Apple TV me estoy acordando de The Morning Show están transmitiendo la segunda temporada llevan subido hasta el capítulo 6 y seguirán subiendo cada semana uno nuevo o sea está tan bien escrita está tan bien llevada tan bien actuada tan bien ambientada los remates las intrigas las historias paralelas que te emociona verla o sea yo quiero que salga ya el próximo capítulo y eso no pasa ni con la mejor escrita ni la mejor hecha en sus términos en ninguna de las compañías nacionales que tenemos de televisión entonces eso quiere decir que estamos lejos del cuadro de honor no pero mucho oigan vean les recomiendo This Is Us que lo tiene ah sí en Amazon está en este canal dentro de Disney Plus que no sé si ya no sé cómo se llama Starts algo así no me acuerdo cómo se llama el canal pero ahí se la llevaron para allá This Is Us estoy viendo la quinta temporada que está perfectamente hecha durante la pandemia traen cubrebocas nacen dos bebés es como las que les decía hace mucho ay ya sí ya me jala cuando traigo estas mangas la silla me jala la manga y entonces bueno This Is Us y Bonus Family la sueca son de unas o sea de unos argumentos muy típicos porque son familias nada más pero con unos giros muy interesantes mucho muy interesantes ahí debían basarse para hacer las cosas pero bueno oye y la nota que nos dejó helados a todos que nos dejó con el corazón roto con de verdad lastimados por Alec Baldwin a mí me pareció una tragedia muy fuerte Alec Baldwin durante la grabación durante la filmación de la película Rust por supuesto accidentalmente para él hasta ahora porque está en la policía investigando accidentalmente por supuesto que para Alec Baldwin totalmente accidental durante esta película Rust mata a la directora de fotografía Alina Hutchins y hiere a Joel Sousa o Joel Sousa durante la grabación habían dicho que ya antes de esta bueno lo que ha salido a la luz es que durante las dos durante unos días antes había habido dos disparos también accidentales que la mucha de la gente había reanunciado por el la inseguridad que había en la en la filmación en la producción se habían quejado el papá Alec Baldwin había puesto bueno desde el principio se le ve unas fotos oye que de veras de veras a mí si me rompió el corazón se ve llorando se ve triste deshecho de saber que que mató a esta mujer imagínate de un segundo a otro una cosa que no te hubiera pasado por aquí después él pone un tweet en donde dice que lamenta muchísimo que me pareció absurdo te digo de la gente esta que odia a lo estúpido a lo pendejo él pone una mujer una madre de familia tan dedicada a su hijo y hubo quien le reclamó que pusiera claro eso es patriarcal madre de familia eso que tiene esas cosas ya no no trascienden en algo tan importante pero bueno Alec Baldwin se nota muy triste este con el corazón con el corazón roto ya se entrevistó con el papá de Alina ya se entrevistó con el marido de Alina ya conoció al hijo de Alina de nueve años el padre le dice que entiende que eso fue un accidente y no lo considera culpable y hay una persona que es el asistente a ver le estaba leyendo en la mañana creo si no me equivoco y si me equivoco pues me corrigen que la armera de la película es una mujer de veinticuatro años que está sustituyendo al que estaba antes que se sentía insegura para este tipo de trabajos pero había hecho algo previo y entonces le dan la oportunidad y además cuando Alec Baldwin va a tener que disparar la pistola quien le da la pistola es el asistente de dirección según los armeros profesionales de historia de tradición de bueno las instituciones dicen que nunca el director de fotografía o el director o el asistente o asistente de dirección es quien entrega la pistola tiene que ser el armero el que le diga que la pistola está revisada y entonces este hombre asistente de dirección le da la pistola a Alec Baldwin y le dice pistola fría y él dispara sin embargo otras personas también dicen nunca nunca se debe disparar a una persona eso también Emilio Portes director de cine también pone una experiencia que había tenido cuando él era asistente de dirección en teatro que aprendió que una pistola nunca se dispara acerca de una persona y mucho menos apuntándole y lo que otros dicen es háganlo por computadora y yo creo que es lo más o sea si ya se pueden hacer guerras de 50 mil soldados si se pueden hacer set si se pueden hacer un millón de cosas con buenas computadoras si existen expertos en efectos especiales y demás para qué arriesgar para qué arriesgar y estas tragedias tan grandes Luis ¿cómo lo ves? no sabes también que Lupita o sea yo estaba leyendo en el Washington Post que aquí la clave y creo que fue muy acertado el especialista porque lo escribe un perito el texto y dice que aquí lo acertado es analizar paso a paso por cuántas manos en qué circunstancias y haciendo qué pasó el arma antes de llegar a las manos de Alec porque o sea lo que dice este señor es que de entrada en cine no se pueden utilizar y en ningún medio de entretenimiento en una filmación grabación o lo que sea no se pueden utilizar ni armas reales ni balas de verdad entonces ¿cómo es posible que una una bala de salva que la diferencia entre una bala real y una bala de salva es el reactivo que llevan de explosión dentro las de salva no lo tienen las reales sí que una bala de salva haya podido matar a una persona que eso eso es improcedente o sea que no que no sucedió así que alguien no revisó correctamente las armas o no o no o no le pusieron las balas correctas o algo sucedió con la explosión porque ni siquiera tendría o sea las balas de salva no salen disparadas revientan dentro del del dispositivo entonces claro aquí si me entiendes todo mal aquí todo aquí queda clarísimo ese refrán que decía mi papá que las armas las carga el diablo y efectivamente la verdad y no les digo el resto del dicho porque no me parece ofensivo para algo porque me parece accidental o sea yo no creo que él él no tiene ninguna intención criminal si alguien que haya dispuesto esa bala o tiene alguna intención criminal pues lo descubrirá la policía a mí me sigue pareciendo un accidente pero pues ya lo sabrán si me parece terrible porque imagínate lo que carga una persona de culpa porque por mucho porque por mucho que le digan a Alec Baldwin tú no eres no te pasa nada no te preocupa claro que se va como no se va a preocupar como no se va a preocupar como no lo va a sentir claro o sea eso te deja marcado para el resto de tu vida aparte también no perdamos de vista que Alec Baldwin en esta historia de cine que estaban haciendo era productor este como se llama inversionista protagonista y director de casting entonces evidentemente trabajaba con esta señora Hutchins muy de la mano o sea era su directora entonces imagínate el dolor de que un accidente haga que imprudencialmente mates a tu personaje más cercano en una filmación no manches de qué me estás hablando me parece rudísimo me parece terrible y aquí habíamos tenido y todo el mundo lo mencionó todo el mundo lo recordó el caso de Flavio de Nietzsche el hermano de Arturo Peniche que mató al flaquito también con una pistola que tendría que haber sido de salva y que también la padeció o sea nosotros vimos ese caso muy de cerca y seguro tú mucho más Luis cómo la padeció él porque fueron muchos meses y una culpa y además aquí sí lo acusaron no o sea él platicaba hace unos días en una en una entrevista que le hicieron en un programa de este de televisión que o sea que él todavía a veces sueña con el momento del disparo que tuvo que hacer terapia que se quedó sin trabajo que lo señalaban que él llegó a sentirse culpable por algo que él sabía que fue un accidente por las circunstancias en las que sucedió entonces si te pones a pensar en un señor como Alec Baldwin que complicado o no como lo quiera ver la gente o sea debe ser una culpa bueno inexorable habrá otros desalmados te acuerdas este era un productor de y que acaba de morir un productor musical que estuvo mucho tiempo en juicio porque estaba acusado de haber matado a una mujer dentro del jacuzzi ay Phil Spector ah claro habrá gente habrá gente miserable que es capaz de hacerlo que es capaz que está en medio de la locura y que tenga ese corazón o no corazón o sea tan despiadado de cometer esta serie de listas pero habrá otros que no habrá otros que por mucho que se peleen con la hijita de 10 años que eso ya pasó hace muchísimo tiempo que por mucho que hayan hecho cosas pues en el fondo no son criminales de esa manera o sea si tienen sentimientos eso está eso está grave pobre y ojalá lo supere pronto yo creo que esto va a seguir saliendo a la luz y a la luz y a la luz pero fíjate que o sea yo platicaba con una amiga este que trabaja que trabaja en Hollywood a eso se dedica a hacer castings por allá y con mucha gente latina y me decía pues mira es que si se ponen si se ponen buzos y repiten el este el peregrinaje de marketing que hizo que hicieron con la película de Paul Walker te acuerdas el que se murió en medio de la filmación podría podrían ayudar muchísimo a que no se perdiera la inversión ya que la película saliera con otro con otro tono pensando en que vienen traslapando una desgracia pero vaya eso es el inmediato eso es lo que puede seguir si terminan la película si esto se arregla si el peritaje no sale grave pero mientras tanto tú te imaginas las noches que debe estar pasando no 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 una pesadilla yo la verdad francamente mira francamente yo ya no haría esa película yo soy de la idea de que cuando el destino te está avisando si ya habían tenido dos accidentes previos y ahorita para qué le buscas y mira ya el universo te dijo 16 es que no le hagas o sea ya te había renunciado gente ya había renunciado gente ya se habían peleado ya les habían reclamado cosas a la producción pasa esto ya no le sigas ya no le busques es como o sea para qué para qué digo yo pero bueno Luis y yo hemos llegado al final de este programa de lunes frío rico amoroso bonito y oye hay que antes de que nos vayamos hay que recordarle a la gente que se suscriban a nuestro canal de YouTube por favor ahí vamos creciendo nos da muchísimo gusto estamos planeando pronto muy pronto más pronto lo que esperan un live así que al ratito te platico Luis y para que estemos aquí los más que podamos bueno los más que podamos pero bueno voy a estudiarle a ver pero para que hagamos un live con ustedes y ya pero bueno síganos por favor Luis Magaña muchísimas gracias por acompañarnos siempre un placer y un honor formar parte de esta familia de historia en historia me siento muy emocionado de ver que tal vez pronto nos podamos encontrar en vivo y a todo color con alguien más de nosotros porque entre nosotros tampoco nos hemos visto durante esta pandemia entonces va a ser así como para cantar claridad de claridad tú me dices y yo voy me parece muy bien y muchas gracias a toda la gente por acompañarnos y que tengan una estupenda tarde, noche, madrugada a la hora que nos estén viendo gracias producción y nos vemos aquí el jueves a las 8.30 de la noche o a la hora que se les dé la gana hasta luego hasta luego y nos vemos en la próxima